Ahora los feos te traen cumbia Música de jana De repente me vengo a la vista a bailar Música de jana Y yo le dije ni contra ni te jana Yo bailo solo Y a colombiana Y yo le dije ni contra ni te jana Yo bailo solo Y a colombiana Porque tú se mueves con sombrosa jana maizana Y a colombiana Porque tú la bailas con sombrosa jana maizana Y a colombiana Vuelva aquí, vuelva aquí Y baila como quieres Música de jana maizana Y más pesados que nunca Los feos Música de jana maizana Cuando estaba en el baile Me conté bailando a una paisana Cuando estaba en el baile Me conté bailando a una paisana De repente me vengo a la vista a bailar Música de jana De repente me vengo a la vista a bailar Música de jana Y yo le dije ni contra ni te jana Yo bailo solo Y a colombiana Y yo le dije ni contra ni te jana Yo bailo solo Y a colombiana Porque tú se mueves con sombrosa jana maizana Cumbia colombiana Porque tú la bailas con sombrosa jana maizana Cumbia colombiana Música de jana maizana Música de jana maizana Y yo le dije ni contra ni te jana Yo bailo solo Y a colombiana Y yo le dije ni contra ni te jana Yo bailo solo Y a colombiana Porque tú se mueves con sombrosa jana maizana Y a colombiana Porque tú se mueves con sombrosa jana maizana Cumbia colombiana Y yo le dije ni contra ni te jana Yo bailo solo Cumbia colombiana Y yo le dije ni contra ni te jana Yo bailo solo Cumbia colombiana Revilla Records La marca de los éxitos Y yo le dije ni contra ni te jana maizana Y yo le dije ni contra ni te jana maizana